ProSegur De capital español y con 40 años en el mercado internacional, ProSegur es una compañía que se caracteriza por ofrecer soluciones integrales de seguridad que cubren la cadena de valor de todos sus clientes. El foco y la visión de ProSegur es que toda la seguridad puede convivir junta y para ello se necesitan esquemas innovadores en esta tecnología de punta, pero también una fórmula que combine todo esto. Ese es el diferenciador de ProSegur. Nosotros creemos que la seguridad tradicional ha quedado en el pasado y con muchos clientes en muchos países demostramos día a día que las soluciones integradas son el futuro de la seguridad en el mundo. ProSegur tiene la tecnología, pero también tiene la forma y el modelo para integrarlo con todo lo demás de la cadena de valor. Queremos mostrar también que ProSegur desarrolla tecnología que ProSegur es un integrador muy potente y que puede cubrir prácticamente todo el ciclo de nuestros clientes. La industria de la Ciudad de México claramente es importante. Se habla de un mercado de 500.000 vigilantes. Actualmente ProSegur tiene una participación con 4.500 de ese grupo de vigilantes, pero ahora creemos que ese vigilante hay que dotarlo con tecnología, hay que dotarlo con herramientas. Hoy estamos en la era digital y pensamos que un vigilante ahora sin un smartphone, sin un sistema y que siga trabajando en hojas y en papel, es un vigilante productivo para nuestros clientes. Entonces, vemos el vigilante y vemos el futuro ya integrado con soluciones de IoT, que es pensar en el Internet de las cosas. Y hacia allá vemos el futuro y lo que estamos haciendo con nuestros vigilantes es dotarlo de herramientas tecnológicas para que estemos no solo a la vanguardia, sino subidos a la cadena de nuestros clientes que también buscan desarrollo tecnológico. A fin de tener mayor presencia en uno de los mercados más maduros en materia de seguridad, como lo es el estadounidense, y para robustecer sus servicios, en abril de este año concretó la adquisición de cuatro compañías en esa región. ProSegur finiquitó la compra de cuatro compañías en Estados Unidos. Una compañía que se llama Cypher, muy enfocada a todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, porque creemos que es un componente que hemos olvidado en toda la solución integral de ciberseguridad y hoy en un mundo tecnológico es un tema importante. Entonces, esta empresa nos va a dar el respaldo y el soporte en el mundo de ciberseguridad, con varios SOCs en el mundo y con una presencia fuerte en Latinoamérica. Luego tenemos la empresa Coman, que es una empresa americana que tiene 3.500 vigilantes, con sede en Houston. Una compañía que se llama BSI, por sus siglas en inglés, que es Best Security Industries, que esa compañía incorpora la parte de soluciones SEAS. Y finalmente hay una última compañía que lleva toda la parte del tracking, toda la parte del mundo que tiene que ver con cadena de suministro. Entonces, son las cuatro incorporaciones recientes que estamos celebrando, y por la cercanía que tiene México con Estados Unidos, seguramente haya cosas interesantes en ese intercambio. No somos la empresa de valores, no somos la empresa de guardias, no somos la empresa de tecnología, somos la empresa de soluciones integrales que cubre la cadena de valor de nuestros clientes. Ese creo que sería el mejor mensaje.